Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo, está nublado. Apareciste sin que te buscara, nadie lo esperaba, encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Na, 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 na. Tienes la receta que busca para hacerme sonreír. Y todo el tiempo, sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos. Me quitaste el cuerpo, me quitaste el hablar, me quitaste todo lo que me faltaba. Na, 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 na. Me robaste el cuerpo, me robaste el hablar, pero si estoy con vos, no necesito nada. Na, 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 na CC por Antarctica Films Argentina